Con suerte va a marcha todo bien, se está haciendo todo el trabajo en la calle para informarlo. El día 28 de 6 de la mañana a 20 horas va a ser la votación, acá en la delegación y en la Petrobras de Constituyente y Acceso Pilar, la Petrobras del Fonavi. Muchos lo conocen por el Fonavi. Ahí van a estar los dos puntos de votación de lo que pertenece a la delegación de Pilar. ¿Cuántos afiliados tiene la posibilidad de votar aproximadamente? Yo hoy empadronado y que nosotros hace un año que estamos acá físicamente, hay alrededor de 211, no te puedo decir exactamente porque con toda esta crisis que hay, hay muchas bajas, pero en la última estadística que habíamos hecho...